Gise, ¿qué opinas tú de cómo nos tratan los mexicanos? Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog bastante soleado el día de hoy Y yo estoy aquí camino a encontrarme con una celebridad mexicana el día de hoy No estoy sola, me acompaña para acá Gise Hello Gise, ¿qué tal este día soleado? Me encanta, salí con el cabello mojado y mira ya se está secando súper rápido Se secó el clima Oye, en cinco minutos, wow, qué cool Bueno gente, como ustedes saben, pues estamos utilizando transporte público Porque hashtag hay que ahorrar y hashtag hay que aprender a moverse en la Ciudad de México Por el tráfico, así que vamos rumbo al metro Y bueno, ya vamos aquí ya bajando pues en el metro Yo estoy contenta, el día de hoy presiento que va a ser un gran, gran, grandioso día Así que nada, quiero que vean este video hasta el final y si no se han suscrito al canal Suscríbanse en este momento Gente, yo me encuentro aquí en la calle Madero Ustedes saben cuánto yo amo esta calle, verdad Porque te sientes así como que, no sé, como que mucha gente caminando para arriba, para abajo Gente, y qué bonita la Ciudad de México Ya está decoradita de Navidad Les voy a mostrar, está súper bonito esto Seguimos en el mes de noviembre Esto lo estoy grabando un 26 de noviembre Pero miren esta belleza Y acá está el artista mexicano que les comenté Sí, qué onda amigos Oye, qué tan artista eres tú y Cheche? No, no, yo no eres Tú no eres artista y por qué la gente te pide tantas fotos en la calle? Sí, nada más fue uno que me pidieron Oye, gente, acá les presento a Cheche, yo creo que ya ustedes lo conocen Habían comentado por ahí en el video que subí con el que cuando grabábamos Entonces aquí estamos Vamos a dar una vuelta Estamos justo en el centro, frente al Zócalo Cheche nos va a mostrar algunos lugarcitos aquí en México Así que nada, qué puedo esperar yo hoy, Cheche? Pues mira, más que nada que conozcas esta parte, esta zona del centro Donde vas a encontrar mercancía de todo De todo, de todo Y ahorita como ya pues se entra a Navidad Vamos como a encontrar varias cositas Acerca del tema Cheche, yo tengo una duda con los mexicanos ¿Por qué? Mira, yo llegué a México y me dijeron inmediatamente Mi casa es tu casa ¿Qué quieres decir con eso? Por favor, coméntame Pues que es parte de darte la bienvenida ¿Pero sí me están invitando a la casa o no? Sí, claro, por supuesto O sea, desde que obviamente pues No es tan común como Voy a llegar Pero sí, avisa de que eres bienvenida a la casa Es como, mi casa es tu casa Eres bienvenida Puedes agarrar Puedes tú tomar agua Porque luego llegan a la casa Y puedo pasar a tu baño Ah, no, pues es tu casa Así de, oye, me regalas un vaso de agua Ah, mira, ya está la cocina Ahí hay vasos Y sírvete Ok Mi casa es tu casa Tú Siéntate como en tu casa Ok Ese es el significado principal Pero eso no quiere decir que tengo como 20 mil casas acá en México Porque todo el mundo me dice tu casa Mi casa es tu casa Ah, pues mira, ya tienes muchas casas Sí, eso es lo bueno Eso es lo bueno Oye, Cheche ¿Y qué quiere decir eso de mande? Mande Mande Cuando tú le dices mande O sea, ¿cómo funciona eso? Es como una palabra que ocupaba mucho antes Ajá Pues ya personas Pues bueno, en ese caso era todavía a mis tíos les llegó a tocar a mamá De mande, como dígame Pero es como en una manera de respeto De respeto a tus mayores Ok, entonces ya no se usa Ahorita ya no la he escuchado más seguido ¿En serio? Ahorita ya no tanto Pero si antes era así de Y si no le decías mande Era pum Cachetador, no zape o lo que te cayera ahí al momento ¿Qué es zape? ¿Qué es zape? Zape es así de que zape De que me van a dar ahí en la cabeza Ah, está cool Bueno, vamos a seguir aprendiendo Y bueno gente, como les comenté Pues en este momento estamos explorando un poco la calle Moneda Aquí en la ciudad de México Y estamos grabando un super videazo Porque estamos explorando cómo es la Navidad Cómo se celebra la Navidad aquí en México Y pues Cheche nos está dando este grandioso tour por este lugar Entonces les voy a dejar este video que estoy grabando acá con la cámara Aquí abajo en la cajilla de información para que lo vayan a ver He encontrado con un montón de puestos y un montón de cosas Y un montón de gente amable Sobre todo porque si gente México es sinónimo de gente buena y de gente amable Está super cool Les voy a mostrar un poco ¿Qué se siente tener a tantos extranjeros en tu país? No, pues la verdad es que es un orgullo para mí que les guste mucho México Y precisamente a mí me gusta mostrarles muchas caras que pueden encontrar acá en el país Ok, eso me lleva a otra pregunta Eso quiere decir que ya tú te consideras embajador mexicano para los extranjeros ¡Ahhh! ¿Cómo sí, Cheche? No, la verdad no, pero... ¡Todo te adora! Me gusta mucho mostrarles como partimos Ojalá y se dé otra oportunidad Pero digo, casi siempre hemos estado por aquí por el centro Pero en otra ocasión vamos a conocer otros estados un poquito mágico, otra ciudad de México. Otra ciudad de México, sobre todo. Qué bello. Cheche, ¿te atreverías a venirte con nosotras a Panamá? Sí, por qué no, nos ponemos de acuerdo. Bueno, mira, ese es un compromiso. Cuando tengamos boletos, pasajes, hospedajes, todo listo, te vamos a volver a hacer la pregunta y ya tienes ese compromiso por aquí está en el vídeo. La gente lo viva. Me late, me late. Ahí está. Normalmente, a mí siempre a donde voy en México me preguntan, hey, pero ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? Hasta que en un momento me llega a asustar un poco porque dicen, pero ¿por qué me preguntarán tanto de dónde soy? ¿Eso es normal entre ustedes? Sí, una por tu acento. Y obviamente también por el color de piel. Es muy raro ver como personas afro aquí en la zona. ¿Sí se les dice así afroamericanos? Sí, yo soy negra, yo soy afro, negra, whatever, como quieras, está bien para mí. Ok, ok. Y digo, para que no vaya a haber ninguna ofensa negra. ¡Ah, no! Mira, yo te voy a decir una cosa, Cheche, en este momento está con la persona más negra del universo. Y no negra tan, así como que refiriéndome tanto a mi color como tal, sino del orgullo, ¿sabes? De que me encanta serlo. Y me fascina cuando me dicen negra. ¿Y sabes cuando llegué aquí en México? En principio la gente como que, oye, pero no te digas negra. Y yo, what? Espérate, no, no, yo soy negra. Es que en algunos lados puede ser un poquito ofensivo en algunos lados. ¿En serio? Bueno, espero que tú no, no. De hecho, eso pregunto antes. Sí, te curas en salud. Pero de hecho, si me dices otra cosa, que no sea negra, sí me voy a ofender, ok. Así que no me digas güera. Está bien. Aquí muchos de los negocios están acostumbrados a decir, pásale guarita. Sí, siempre me dicen, y yo, pero ¿por qué, señor? Soy negra. Si usted me dice, pásale negra, yo voy a pasárselo seguro. Gente, aquí con Cheche me acaba de comentar que esta piedra que está en este lugar tiene más de 500 años. Sí, más de 500 años. Wow. Y ve pasar a la gente de la Ciudad de México y de la no Ciudad de México. Ve pasar a todo mundo, la verdad. Sí. Y también a mí me habías comentado que aquí hubo un encuentro muy cerquita. Sí, en la otra, en la otra esquina, fue el encuentro, justamente, de Hernán Cortés y Montezuma, la primera vez que se vio. Wow. Impresionante. Bueno gente, un poquito de historia. Como siempre, jamás está de más. Y por ejemplo, al ladito de la iglesia, bueno, dentro de la iglesia, que ahorita va a poner un lenguaje. Producción. Producción yo misma. Están los restos de Hernán Cortés y al ladito de la iglesia está un hospital que fue el primero que fundó Hernán Cortés. Y el hospital funciona en este momento de la que está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Gente, y otro datito curioso de este lugar es como hace poco se cumplieron los 500 años, pues, también se encontraron. Así como que se hizo un encuentro de paz entre los descendientes de Montezuma y los descendientes de Hernán Cortés. Acá estamos en un puestecito donde pueden encontrar plátanos. Deliciosos plátanos ricos, fritos. Oigan, en nuestro país, esto por lo general no lo venden en la calle. No por lo general, nadie lo vende en la calle. Y bueno, es súper cool que estés aquí y que puedas encontrar un poco de esto. Estaba comprando un poco para probar, para ver, para botanear. ¿Qué tal tu plátano con crema? ¿Ya tú lo habías probado con crema? No, sin palabras. Bueno, aquí no. En mi casa sí, aquí no. Ya estamos aquí abajo en el metro. Terminamos nuestra supergrabación. Aquí nos compramos los platanitos. Yo heredé este último. Y estos señores están viendo, más o menos, cuál es la ruta exacta que tenemos que tomar para llegar a casita. Porque, pues, al parecer no saben. Y luego bajamos por dirección. Acá de vuelta. ¿No vas a dejar sola, Cheche? No, no, no lo puedo. ¿No vas a acompañar hasta el punto que tenemos que llegar? Vamos a la rozada. Podemos abarcar partidos. Es parte de mi recorrido. Súper. Gente, y algo súper importante que tienen que saber es que nuestro país en el metro no se te permite comer. O sea, no podrías pasar con algo así. Y yo, como tuve la oportunidad, me vengo así corriendo rapidito con mi platanito, pues, disfrutándolo mientras voy a buscar mi transporte. Esta parte del metro es como un espacio en donde te hablan acerca de la arqueología. Acá en México hay diferentes piezas y así. Y esta pieza es una pieza original de esos momentos. Bueno, gente, ya estamos acá. Ya salimos del metro. Acá anda Gise, Cheche, pues, ya se fue para su casita. Gise, ¿qué opinas tú de cómo nos tratan los mexicanos? Nos tratan muy, muy, muy bien. Nos tratan muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy chido. Muy chido, muy chido. Muy chido. Muy chido. La verdad para mí siempre ha sido como que, oh wow, una felicidad muy grande cada vez que vengo a México. Sobre todo por la amabilidad de la gente y las personas. No es mentira. Si un extranjero viene aquí a México y repite esa avenida así como que, ok, voy otra vez a México, y otra vez a México, y otra vez a México. Es porque definitivamente nos encanta como son los mexicanos con nosotros. Los amo mucho. Yo también los amo mucho, gente. Espero que han disfrutado muchísimo este video. Gracias, Cheche, por acompañarnos el día de hoy, por tratarnos tan bonito. Yo soy Catherine Boyce, ella es Gise Carolina. Aquí abajo en la cajilla de información les voy a dejar el canal de Gise que también subió un video. El canal de nuestro amigo Cheche. Y por supuesto pues les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que se suscriban a este canal en este momento. Si aún no lo han hecho, le den click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Y otra cosa muy importante es que estamos haciendo una dinámica super cool. Si, la dinámica consiste en... Recuerden que tenemos una dinámica Gise y yo super cool en nuestros canales en donde regalamos videollamadas, videoconferencias con nosotras así. Ustedes y nosotras así. La persona que gana se lleva una videollamada ya sea... Totalmente gratis. Gratis, gratis. Ya sea puede ser la videollamada por WhatsApp, por Skype, por FaceTime, por Instagram, por donde ustedes quieran hacemos la videollamada. Así que si tú quieres conversar con nosotras por un tiempo así, tú que me estás viendo y nosotras pues también. Puedes traer a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, al invitado que tú quieras en tu llamada. Pero de este lado vamos a estar solamente nosotras dos. Aquí abajo les voy a dejar en el primer comentario del video, el comentario que está con pin puesto allí. La primera persona que comente se lleva la videollamada. No solamente en este video, sino en todos los videos que vamos a estar subiendo. De ahora en adelante regalaremos videollamadas. Así es. Así que gente, nada. Ahora si nos despedimos. Besitos para todos y los amamos mucho. Viva México!